Buenas a todos, estamos acá para apoyar a los generales y todos los generales. Estamos acá para respaldar al ejército de nuestro país. Si el país se cierra, que muy bien puede cerrarse, el presupuesto debe de ser tratado de manera diferente de la manera que se ha tratado durante los últimos muchos años. Pero si por cualquier razón se cierra, lo primero es lo que le ocurre a nuestro ejército. Estamos reconstruyendo nuestro ejército, estamos llevándolo a un nivel donde nunca he estado. Lo peor es para los militares, no queremos que eso ocurra. Estoy aquí para respaldar a los militares nuestros. Nuestro ejército tiene que ser el mejor del mundo, definitivamente. Como ustedes saben, durante los últimos tiempos no ha sido así. Y cuando terminemos no sé nada semejante a esto. Necesitamos eso casi más que en cualquier momento anteriormente. Así que estoy acá a favor de nuestros militares. Estoy acá para respaldar a nuestros grandes, grandes y muy poderosos ejércitos. Vamos a mantenerlo así, pero vamos a mantenerlo y hacerlo mucho mejor. Eso es lo que estamos haciendo. También significa empleos. Veo usted lo que está ocurriendo con respecto a empleos. Veo usted lo que ocurrió ayer. Apple y ahora acaban de anunciar que le van a dar a cada empleado mucho dinero. Así que nuestro recorte fiscal y nuestra reforma fiscal resulta que es mucho mejor que lo que cualquiera alguna vez jamás se anticipó. Estoy seguro que los demócratas quisieran tapar esto cerrando el gobierno. Pero de nuevo, el grupo que pierde a grandes rasgos serían los militares. Y nunca vamos a dejar que los militares pierdan en ningún momento. Vamos a darle fondos a nuestros militares. Vamos a tener un ejército como nunca antes hemos tenido. Porque estamos a punto de, estamos a punto de, bueno, nunca antes se ha necesitado el ejército tanto como ahora. Muchas gracias. ¿Y cuál es la solución, señor presidente, entonces? Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Los demócratas tienen que decidir. Señor presidente, ¿qué piensa usted? ¿Construir un muro para la seguridad de la frontera?